En el tip de la semana te presentamos un informe de salud acerca de las tendinopatías y para eso una referencia exclusiva que pasa aquí por Mar del Plata el señor Javier Cupri. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata la tendinopatía? La tendinopatía es lo que antes los pacientes conocían como una tendinitis, que es un dolor en un tendón, como por ejemplo el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, el tendón de los extensores de la muñeca como el codo de tenista, pero que actualmente es un proceso que al no tener algo inflamatorio dejó de llamarse tendinitis para pasar a llamarse tendinopatía, o sea que la tendinopatía es un dolor en algún tendón del organismo. Tendinopatías son algo muy frecuente en el ámbito no solo del deporte profesional, sino en el deporte recreacional y también las actividades de la vida diaria, porque una de las causas de las tendinopatías es la sobrecarga, o sea que ese tendón que está dentro de una estructura sea sobrecargado en forma dinámica. Muchas veces quizás la oficinista que está escribiendo mucho en su computadora tiene una tendinopatía de los extensores de la muñeca por la sobrecarga de trabajo en esos músculos y no necesita ser un deportista profesional, o sea que es una lesión muy común y habitual a lo que nos enfrentamos los kinesiólogos. ¿Cuál es el protocolo de trabajo una vez identificada esta patología? Y la idea, lo principalmente, ya te digo, como es una lesión que está dado por el exceso de carga, lo primero que hay que hacer es normalizar la carga. Generalmente en los primeros momentos de la lesión, el reposo relativo, los antiinflamatorios, el uso de hielo, logra una buena evolución al corto plazo. Pero si esa patología continúa con esa sintomatología, la idea es, bueno, ir a un profesional, el kinesiólogo que está capacitado para acomodar la carga y luego hacer una serie de ejercicios que lleven a que ese tendón se normalice y pueda volver a tener su función natural. ¿Qué diferencia hay entre el alto rendimiento y la población, digamos, común, la gente que se acerca por esta patología? El alto rendimiento es un lugar difícil a veces en el trabajo, ya que muchas cosas dependen, primero, de los resultados y, segundo, de la necesidad de resolver en muy poco tiempo algún tipo de lesión. Por lo cual, las tendinopatías en el ámbito del deporte profesional son un problema. Quizás un deportista recreacional o alguien que hace actividad física y tiene la capacidad de tener un tiempo para resolver esta patología tiene mucha mejor evolución, porque son lesiones que necesitan tiempo de trabajo. Una tendinopatía no se va en semanas, sino que a veces lleva meses de trabajo de poder evolucionarlo y de poder mejorarlo. Gracias, Javier. No hay por qué, muchas gracias. Pasó Javier Kuprik, nosotros avanzamos porque tras la pausa llega más información acerca del bienestar. Quedate. IPEF, Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos. Más información, www.ipef.com NutriVian, te ayuda a cuidarte. Servicio de viandas hipocalóricas de primera calidad. Corrientes 2082. Envíos 492-3482.